Mi nombre es Bernard Nathanson, soy médico, obstétrico y ginecólogo. Tengo una gran experiencia en cuestión de abortos. Cuando estudiaba medicina en 1949, no teníamos la ciencia de la fetología. Se nos enseñaba que el niño no nato, el feto, era algo que estaba en el útero, pero realmente era cuestión de fe el determinar si era un ser humano o no. Y si ese ser tenía cualidades personales únicas o si carecía de ellas. Pero la ciencia ha adelantado desde la década de los 70. Fue en esa época cuando surgió la ciencia de la fetología en la comunidad médica. Lo que estamos observando es una representación del desarrollo de este niño en su etapa de vida prenatal. Virtualmente desde el principio hasta el final de esa etapa. Aquí tenemos al niño a las 4 semanas, 8, 12, 16, 18, 20 y a las 28 semanas. Como pueden ver, no hay ningún cambio revolucionario o dramático en la forma o en la sustancia de esta persona durante esta etapa de desarrollo. Yo soy el Dr. Antonio Levatino. Soy un médico gineco-obstetra y he realizado más de 1,200 abortos. Hoy voy a describir un aborto químico durante el primer trimestre del embarazo. En este procedimiento, la madre toma unas píldoras para acabar con la vida de su bebé y se lleva a cabo hasta la semana 10 del embarazo. Este procedimiento se realiza en dos partes. Paso 1. En el centro de abortos o el consultorio médico, la madre toma unas píldoras que contienen mifeprestona, también conocidas como RU-486. El RU-486 bloquea la acción de una hormona llamada progesterona. La progesterona es producida naturalmente por el cuerpo de la madre para estabilizar el revestimiento del útero. Cuando la RU-486 bloquea la progesterona, el revestimiento del útero materno colapsa, cortándole la irrigación sanguínea y la nutrición al bebé que muere dentro del vientre de su madre. Es importante resaltar que incluso después de tomarlo, es posible revertir los efectos de la RU-486 y salvar la vida del bebé si se administra la progesterona. Paso 2. Entre las 24 y 48 horas después de tomar el RU-486, la mujer toma misoprostol, también conocido como citotec, que es administrado tanto por vía oral como vaginal. La RU-486 y el misoprostol juntos provocan fuertes dolores y contracciones y con frecuencia sangrado para forzar la expulsión del bebé del útero de la madre. Este proceso puede ser muy intenso y doloroso y el sangrado y las contracciones pueden tardar desde unas cuantas horas hasta varios días. Aunque la mujer podría perder al bebé en cualquier momento y en cualquier lugar durante el proceso, la mujer con frecuencia se sentará en un inodoro preparándose para expulsar a su hijo para que caiga en la taza del baño. Incluso podrá ver a su bebé muerto dentro del saco apniótico. A las nueve semanas, por ejemplo, el bebé medirá casi una pulgada y si ella mira con detenimiento, podría contar incluso los dedos de sus manos y de sus pies. Después de haberse deshecho de su hijo, la mujer tiene sangrado y manchas de sangre por varias semanas. El sangrado tarda en promedio de nueve a dieciséis días. El 8% de las mujeres sangran por más de treinta días y un 1% requiere hospitalización debido a sangrados fuertes. El índice de falla del aborto aumenta según progresa el embarazo. Si el procedimiento fracasa, a la madre se le ofrece normalmente un aborto quirúrgico. A la madre, el aborto médico generalmente le causa dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea, dolor de cabeza y fuertes sangrados. Han ocurrido muertes de mujeres principalmente debido a infección y embarazo ectópico no diagnosticado. Cuando discutimos el aborto, también debemos entender que el niño no nato no es la única víctima. Las mujeres también son víctimas, al igual que los inocentes niños. A las mujeres no se les ha informado de la verdadera naturaleza del niño no nato. No se les ha mostrado los verdaderos hechos de lo que realmente es el aborto. Las mujeres, en números crecientes de cientos, miles y hasta decenas de miles, han sufrido perforaciones, infecciones, destrucción total de sus órganos reproductores. Han quedado estériles como resultado de una operación de la cual no tenían un verdadero conocimiento. La observación ultrasonica instantánea del niño cuando está en movimiento ha estado disponible como herramienta clínica desde 1976. Se puede observar la imagen del niño mediante un registro lineal, que es útil en las etapas avanzadas del embarazo, o mediante un registro de sectores que es más acertado para el delineamiento del niño durante los primeros meses del embarazo. La imagen, que se ha reconstruido mediante el patrón del eco, posee una claridad verdaderamente asombrosa. Este instrumento define tan claramente las imágenes que las pequeñas válvulas del corazón se pueden estudiar mientras se abren y se cierran durante las contracciones cardíacas. Por primera vez, mediante esta espectacular tecnología, a los padres se les permite ver a su hijo antes de que nazca. Y desde esa época, tenemos una ciencia que se conoce como fetología, la cual nos ha permitido estudiar al feto humano. Todos esos estudios han concluido sin excepción que el niño no nato es un ser humano igual a cualquiera de nosotros y es parte integral de nuestra comunidad humana. Hoy voy a describir un aborto de primer trimestre llamado succión de IC, dilatación y legrados. Este es el tipo de aborto más frecuente y es típico entre 5 y 13 semanas de embarazo. Luego de administrar anestesia, el abortista usa un espéculo como este. Se inserta en la vagina y se abre utilizando este tornillo sobre el costado, permitiendo al abortista ver el cervix, la entrada al útero. El cervix actúa como una puerta cerrada durante el embarazo, protegiendo al bebé hasta que esté listo para nacer. El abortista utiliza una serie de varillas de metal llamadas dilatadores como estos, los cuales aumentan el grosor y se insertan en el cuello de útero para dilatarlo, permitiendo el acceso al interior del útero donde se encuentra el bebé. El bebé tiene ritmo cardíaco, dedos, tobillos, brazos y piernas, pero sus huesos todavía son débiles y frágiles. El abortista toma un catéter de succión como este. Este es un catéter de succión medida 14, de plástico transparente y de aproximadamente 23 centímetros de largo. Se inserta en el útero por el cuello uterino. La aspiradora entonces se enciende con una fuerza 10 a 20 veces mayor que su aspiradora hogareña. El bebé es rápidamente despedazado por la fuerza de succión y expulsado a través de la tubería hacia la aspiradora. Luego succiona en la placenta. Aunque se vacía el útero casi totalmente, uno de los riesgos del aborto por succión es el aborto incompleto, principalmente parte del bebé o de la placenta que se quedan dentro. Esto puede llevar a una infección o sangrado. Con la intención de evitar esto, el abortista usa una cureta para raspar la pared del útero. Una vez que el útero está vacío, se retira el espéculo y termina el aborto. Los riesgos del aborto por succión incluyen perforación o laceración del cuello de útero, posible daño intestinal, de la vejiga y vasos sanguíneos cercanos, hemorragia, infección y en casos poco frecuentes incluso la muerte. Futuros embarazos incluso pueden sufrir partos prematuros o terminar en pérdida, debido a los daños del aborto y traumas en el útero. Como mencioné al comienzo, soy el Dr. Anthony Levatino y en el inicio de mi carrera como ginecobstetra realicé más de 1.200 abortos. Un día, luego de terminar un aborto, miré los restos del bebé no nacido cuya vida maté y todo lo que alcancé a ver era el hijo o la hija de alguien. Me di cuenta que matar un bebé en cualquier etapa del embarazo, sea cual fuera la razón, está mal. Quiero que sepas hoy que no importa lo que hayas hecho o la situación en la que estés, vos podés cambiar. Cuidemos al niño por nacer. Ahora, la destrucción de un ser humano no es la solución a lo que fundamentalmente es un problema social. Creo que recurrir a tal violencia es admitir un empobrecimiento científico y peor aún, ético. De alguna forma me rehúso a creer que los científicos que llevaron al hombre a la luna no puedan crear una solución mejor que recurrir a la violencia. Creo que todos, aquí y ahora, deberíamos dedicarnos a un gran esfuerzo para crear una mejor solución, una solución que esté compuesta de amor, de compasión y de una consideración decente por prioridad dominante de la vida humana. Por favor, por el bien de la humanidad, aquí y ahora, detengamos este genocidio. ¡Gracias! ¡Gracias!